¿Te has dado cuenta como algunos días cuando el sol resplandece puede que nos sintamos con muchas ganas de levantarnos o incluso salir a trotar y respirar aire puro? ¿O sentirnos muy aburridos o tristes cuando el cielo tiene un tono gris y se asume que va a llover? ¿Te da un poco de miedo cuando entras a una casa oscura o te adentras en un bosque en medio de la noche? ¿Te has preguntado si tal vez la luz tiene algo que ver en eso? Acompáñame en este video y averigüemos juntos un poco de la historia y la importancia de la luz, sus efectos y el uso de la iluminación escénica sobre una puesta en escena o montaje danzario. En la historia de la humanidad sabemos del valor y el significado de las representaciones en diferentes ámbitos y la luz hace parte importante de todas estas actividades, dando a cada vez una iluminación coherente con lo que se está celebrando. Pero hagamos una diferenciación entre la luz y la iluminación escénica. La luz es la simple energía emitida por una fuente luminosa, mientras que la iluminación escénica es el tratamiento y manipulación de la luz. Dicho de otra manera, la luz es la materia sin tratar y la iluminación escénica es la luz tratada. En el teatro de la antigua Grecia, la iluminación que se empleaba era con la luz natural. El ámbito escénico semicircular donde se representaban las tragedias griegas estaba orientado de manera que el sol incidiera frontalmente hacia la escena. Luego, en la Edad Media, tiempo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, la luz se utilizaba de manera simbólica dentro de la iglesia, a través del uso de los vitrales y de manera eventual regulando la cantidad de velas colocadas dentro del templo según la celebración. Para el Renacimiento, tiempo posterior al Medioeo y que comprende hasta el siglo XVI, los primeros teatros pertenecían a las academias o a las cortes. En estos últimos se dio una evolución importante con respecto a las técnicas de la iluminación escénica. Así, en 1638, gracias a Leone de Somi, que propone asignar un carácter narrativo a la iluminación escénica, sugiriendo que se instituya una alta densidad de luz en las escenas alegres y una intensidad baja para las escenas trágicas. Más tarde, en el barroco y el neoclasicismo, se experimentó con cristales, espejos y vidrios para producir sobre los actores reflejos abundantes de color. En el romanticismo, movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX, se produce la primera gran transformación de la iluminación escénica teatral por medio de la introducción de la luz a gas creada por Philippe Lebon en 1804. También se instalaron vidrios de diferentes colores. Verde para escenas de claro de luna, rojo para escenas de atardecer, blanco para escenas diurnas. La lámpara de filamento incandescente, inventada por Thomas Alva Edison en el siglo XX, más exactamente en 1879, fue la innovación revolucionaria en la iluminación escénica. A partir de la luz eléctrica se da el gran desarrollo de la iluminación para la escena. Más tarde, la evolución de los equipos técnicos y finalmente el concepto de diseño lumínico. Luego de este viaje temporal para conocer el desarrollo de la iluminación escénica, podemos hablar un poco de cómo se aplica para una puesta en escena dancística. En la actualidad, la iluminación ha dejado de ser un simple recurso para el espectáculo y se ha convertido en un elemento fundamental de la expresión propia del montaje. ¿Cómo lo hace? Focalizando escenas, creando ambientes y transmitiendo el lado emocional de la representación por medio de la ubicación de los focos, los colores y las transiciones. Además de la conciencia del uso de la luz para crear contrastes por medio de las sombras. La técnica de la iluminación requiere además conocimientos relacionados con la composición plástica, los colores, las texturas, el vestuario. Todo este conocimiento dará un soporte fundamental a la escena. En la danza específicamente, el primer objetivo de la iluminación es realzar, mostrar y enfatizar el volumen de los cuerpos de los intérpretes que se mueven por el escenario. Otro de los objetivos de la iluminación para un espectáculo de danza tiene que ver con el género específico que se esté iluminando. Por ejemplo, en el ballet, el objetivo es de carácter narrativo, lo cual considera aspectos de tiempo, espacio y lugar donde sucede la acción. Esto mismo sucede con montajes de danza de carácter folclórico. Por su parte, en la danza contemporánea, el objetivo de la iluminación es de carácter conceptual. Tiene mucho que ver con sensaciones y propósitos de la puesta en escena, que no está atada ni a un lugar ni tiempo específico. La iluminación para danza, teatro musical y, en general, los géneros escénicos donde hay movimiento, está marcada por el uso de la luz lateral o iluminación de calles. Esta es la posición que ofrece de manera más precisa la iluminación de los cuerpos de los intérpretes y la que permite que el volumen y los movimientos se vean más fluidos y moldeados. La luz y la iluminación juegan un papel muy importante en nuestras vidas y, por supuesto, en cualquier montaje escénico. Gracias a ella, el cuadro escénico se pinta de color, se llena de carácter y comunica una emoción. Con ella, se realzan el volumen de los cuerpos y el movimiento de los danzantes. Sin luz en la escena, seguiríamos en la caverna. La luz amplía la mirada del espectador, exterioriza el sentir del artista y complejiza la comprensión de la obra estética y dancística, haciendo más interesante el montaje y la imagen. Así que, la próxima vez que veas un espectáculo danzario, fíjate en la magia que genera la iluminación en el cuadro escénico y en los cuerpos. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Déjanos tus comentarios sobre el tema de hoy o sobre algún otro tema que quisieras que toquemos sobre artes escénicas. Si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Dale pulgar arriba al vídeo si te gustó. Y si aprendiste algo, compártelo. ¡Nos vemos la próxima!